Digamos que para mí lucir mi cabello, llevar mi cabello como lo llevo es como algo de autorreconocimiento, es como una confianza en mí que se ha afianzado, como que la autoestima me ha aumentado. Como ya les había dicho, yo era una persona que no aceptaba mi cabello, o sea, este cabello cris-cris, como nos decían, o como en mi familia me decían, como muchas amigas me decían, es que hay cris-cris que vos tenés ahí, o como vas a dejar salir la raza. Entonces una persona como yo, que era una persona que decía que jamás te iba a dejar ver su cabello, como que salir a la luz con el cabello fue como que impactante para muchos, pero también digamos que servía influencia para otras personas como mi mamá, que después de como los seis meses, un año de yo llevar mi cabello natural, mi mamá se animó. Cuando yo llegué ahí, mija, mira, también tengo el cabello como vos, mi cabello es una textura cuatro, por lo general digamos que es la textura más atacado de las mujeres que llevamos el cabello natural, pero definitivamente lucir mi cabello tal como es, tal como nace, es como una época de, es como una, como que me estoy expresando, es como una forma de expresarme, o sea, así soy yo, y yo no me, no me dejo copiar por tus parámetros de belleza, esto también es bello, esto es natural, y puedo ser bella con mi cabello, o sea, puedo ser hermosa con mi cabello así, con mi cabello cuatro, con mi cabello, no sé, chuto, como le digan algunas, y pues quiero invitarlas a que se sientan orgullosas de su cabello, se sientan orgullosas de lucir su cabello natural, y más nosotras de la textura cuatro, que somos como que las que más sufrimos con el cabello, déjeme decirle que nosotras somos hermosas con nuestro cabello así tal cual es, así como lo lucimos, y gracias a ese pelo tuyo por invitarme a ser parte de esta experiencia.